Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas, responsable de Sin Aves, en un condominio en Naples. Esto es la costa oeste de Florida, Estados Unidos. Y en el patio de comidas, acá del bar, sería un bar con sombrillas, un lugar abierto muy lindo, a escasos metros del océano Atlántico, es el Golfo de México, y vemos como arriba, si llegan a ver, está lleno de cables, son tanzas de nylon para evitar que las gaviotas y los pelícanos, que son muy comunes acá, se lancen sobre la comida. Voy a mostrarles otro detalle, acá ya yendo hacia la playa. Como resolvieron, algo que normalmente se resuelve colocando tanzas desde el techo de la galería hasta la baranda, pero en este caso para no molestar a la gente, pusieron sillas acá para que la gente pueda comer frente al mar. Y entonces, lo que hicieron fue colocar unos pequeños pitones con una tanza o una soga muy finita, una plomadita como de pesca, y de esa manera resolvieron para que las aves se asusten y no entren volando al sector este de galería, en donde la gente puede comer también. Bueno, espero que hayan entendido el concepto, es un disuasivo físico que evita que las aves ingresen a un lugar porque les pega en las alas y las molesta, y bueno, esto se usa muy muy comúnmente en toda la zona de la costa, en Estados Unidos es muy común, y es un recurso que se puede aplicar en especialmente patios de comida y galerías y lugares en donde la gente sienta a comer, y es normal que las palomas y otras aves, en este caso aves marinas, ataquen la comida. Y entonces, bueno, es realmente efectivo. No reduce en un ciento por ciento, pero reduce en gran medida la presencia de aves. Sin más, me despido, soy Santiago Botas, para más información sobre ausentamiento y control profesional de aves en Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar y contáctese con nosotros. ¡Gracias!